¡Una ganita más! ¡Allá! ¡Echale el sabor! ¡Oye cómo dice! Esta vez ¿Qué cosas? No te pido que me seas fiel ¡Ajá! Yo no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Una noche de tu vida Para una persona muy dulce de mi vida Mi único amor eterno Sin tener que son los cuerdos que me llaman Para ya perderte Quisiera tenerte en mi alcoba una vez más ¿Cómo dice? Te repito Que no quiero que te quedes junto a mí Solo para el cuinos El chaparro Y el pedotes Que quisiera estar conmigo Para una vez más Porque yo sentí En mi alma Un torrente de locura ¿Cómo dice? Porque yo te... Dice Pedro Pérez Por el simple placer desecharte Hoy te vengo a ver De mi amor sin mi ternura ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más es todo lo que te pido ¿Qué caso tengo contigo? Y ahí con mi marido Y ahí con mi marido Sonido Congo Toda la banda de San Juanico Cada vez que te veo En tu cuerpecito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más es todo lo que te pido Habrá puño y bofeta Habrá tira y puñalas Si tú no vienes conmigo Se los a la momia Al bordo Al gañas Toda la banda de la providencia Oye como dice Una carita Una carita más yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más es todo lo que te pido Yo te repito mi nena Que no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Esta noche para mí Una carita más yo quiero echarla contigo Una carita más yo quiero echarla contigo Ahora viene ese piano Todo lo que te pido Morena Yo no me olvido Ya que ya no te es tan bella Como dice Piano electrónico Mix Pedro Pérez La Confer Ese piano para que baile Esa noche Esa noche es Salón Valentino La Confer La Confer Dice queridos y odiados Pero jamás olvidados Organización Comunicentos Solideros Pánico Pánico Manía Guerrero Z Una carita San Pablito Actopa Coloquina La Confer Una carita Una carita más es todo lo que te pido Te llevaré pa' un rincón Que ahí estaremos un ratito Recordando cosas buenas Bailando bien pegadito ¿Cómo dice? Una carita más yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más es todo lo que te pido Somos un chino Somos un chino Y de amor Y de negra Y otras cosas Todos los chamacos NC La Confer La Confer La Confer La Confer Se va La Confer La Confer La Confer La Confer